Las niñas quieren verse bien, verse bien, independiente quien esté o no esté Plumas de pavo real, ¿quién les enseñará? Tarde tras tarde van buscándolas Si encuentras algo que cuidar, cuídalo, si es un juguete nada más, es mejor ¿Y cómo vas a actuar cuando Dios se vaya? ¿Quién te acompañará a caminar la eternidad? Estamos lejos del hogar, que es imposible regresar al día que nos vio salir Las niñas quieren verse bien, verse bien, aunque no sepan para quién Para ayer, no hacen nada más, cumplen con su misión, de ser el tiempo y vas mirándolas Mucha desilusión para disimular, buscar a alguien que cure de noche tu mal Las cosas pasan sin saber, sin saber, no hacen nada más, cumplen con su misión, de ser el tiempo y vas mirándolas Mi sombra pide libertad, ver el sol, y no masturbes más su paz Las niñas quieren verse bien, verse bien, aunque no sepan para quién, para quién Lo tienen todo en orden y bajo control, se desesperan otra vez Yeah, plumas de favor real, que les enseñarán, tarde tras tarde van, van buscándolas Llegamos lejos del hogar, y fue imposible regresar al día que nos vio salir Las niñas quieren verse bien, verse bien, aunque no sepan para quién, para quién No hacen nada más, cumplen con su misión, de ser el tiempo y vas mirándolas No hacen nada más, cumplen con su misión, de ser el tiempo y vas mirándolas